Estamos aquí en Edirne, que es un centro de detención, un centro de deportación, que se encuentra cerca de la frontera con Grecia, aquí en Turquía. Acabamos de hacer la visita a este centro y aquí podemos comprobar las consecuencias de las políticas migratorias de la Unión Europea, incluso fuera de la Unión Europea, porque Turquía no hace más que aplicar las políticas migratorias que han sido diseñadas en Europa para desde fuera mantener esa fortaleza. Nos han enseñado desde la Dirección General de Migración, que es la que gestiona este centro, lo bien que están haciendo los deberes para Europa, el cómo están deteniendo, deportando, expulsando, el cómo están actuando de carceleros de Europa. Este es un centro de detención que prácticamente es como una prisión en la que las personas están esperando a ser deportadas. Aquí llegan por una parte personas que han sido detenidas por la policía o por la gendarmería turca cerca de la frontera, como consecuencia de los controles de migración. Y luego llegan personas que han sido deportadas desde Grecia a Turquía, fruto de un acuerdo de real misión que tiene Grecia con Turquía. Hay personas de Afganistán, de Irak, de Marruecos, de Pakistán o de Argelia. Y la intención es que el 100% de las personas que han venido aquí deportadas desde Grecia sean deportadas a sus países de origen. Parece que ni siquiera tienen la posibilidad de pedir asilo, así nos lo han dicho un grupo de pakistaníes con los que hemos podido hablar. Incluso dos personas decían que son menores y que han sido deportadas desde Grecia, pero bueno, desde el centro lo niegan. También hemos podido hablar con una mujer afgana que está aquí dentro con tres hijos, que fue detenida en la frontera. Y bueno, también hemos podido hablar con personas que vienen de Marruecos. Había un grupo de marroquíes que fueron desde Serbia, fueron expulsados a Macedonia, desde Macedonia fueron deportados a Grecia y desde Grecia los han traído aquí y están esperando a ser deportadas a Marruecos. Estas personas incluso nos dicen que se les ha negado la atención médica. Bueno, esto es como una prisión. Nos cuentan que ni siquiera les dejan salir todos los días al patio y que el día que salen no salen más de 15 minutos. Estamos hablando de que son habitaciones con 12 camas por habitación y algunos nos decían que llevan dos meses con la misma ropa porque ni siquiera les han dado ropa para cambiarse. Y bueno, lo dejamos aquí. Ahora esta tarde tenemos la visita a otro cenar.